¿Quién bajó la toalla? Pichicuás Pichicuás ¿Quién bajó la toalla? Homero, ¿Quién bajó la toalla? ¿Quién bajó la toalla? ¿Eh? ¿Quién agarró la toalla? ¿Quién agarró la toalla? Sí, ahí está ¿Quién agarró la toalla? ¿Quién la agarró? ¿Quién agarró la toalla? Homero ¿Quién agarró la toalla? ¿Quién abajó el tendedero? Cuánta lealtad entre ustedes ¿Quién agarró la toalla? Pichicuas Pichicuas ¿Quién agarró la toalla? Pichicuas ¿Quién agarró la toalla, pichicuas? Pichicuas